20 5, 4, 3, 2, 1, vámonos ya está derecha, tope para izquierda, tope, sucia para derecha, tope, seguido de ojo, derecha 3, resbala seguido, derecha 3, ojo, resbala para izquierda, 2, por dentro 50 para abrirse derecha, 2, por dentro, 60 abrirse derecha, 2, por dentro, 60 para izquierda, nula, arriba con derecha, 3 con derecha, 3, seguido, izquierda, 2 con derecha, 2, cortando, sucia Derecha 2, cortando, sucia Para derecha, tope, arriba Para izquierda, 2, puente Para derecha, 2, puente Para derecha, por dentro Para izquierda, tope, la siguiente Vamos, izquierda, tope Para derecha, tope, más 50 Para derecha, nula, la siguiente Para derecha, fondo Hasta señal de 40 y ojo, derecha, 3 Derecha, fondo, hasta señal de 40 Y ojo, frenar, derecha, 3 Ojo, frenar, derecha, 3, 50 Para izquierda, 2, puente Izquierda, 2, puente Para derecha, tope Derecha, tope Y abrirse derecha, 3, más Derecha, 3, más Para izquierda, tope, 20, vamos Para derecha, tope, larga, larga, hasta el olivo Sigue, derecha, tope, larga, larga, hasta el olivo Y en olivo, derecha, 6, menos 40 En olivo, derecha, 6, menos 40 Para izquierda, 4, 80 Izquierda, 4, 80 4, 80 Para ojo, izquierda, 3, sucia 3, sucia 50 Arriba Derecha, tope, para 50 Para izquierda, tope, la siguiente Arriba, izquierda, tope Para izquierda, 4, en señal Para derecha, 2, paella Izquierda, 4, en señal Por derecha, 2, paella 60 Derecha, nula, arriba 60 Para izquierda, 4, aguantando Por dentro Izquierda, 4, aguantando Por dentro Seguido, derecha, tope Se cierra en señal, vuelta Seguido, derecha, tope Se cierra en señal, vuelta 60 Aquí Y en alto, izquierda, 3, por dentro Sucia, en alto Izquierda, 3, por dentro Sucia, mina Y abajo Izquierda, larga, larga, tope Hasta señal, desde se cierra Larga, larga, tope Hasta señal, desde se cierra 50 Con derecha, 6, más Abajo Derecha, 6, más Venga, fondo Con izquierda, 6 Con derecha, nula, 20 Derecha, nula, 20 Y os frenar, derecha, 2, puente Os frenar, derecha, 2, puente Para derecha, tope Confe, 50 Tope, confe, 50 Para abajo Izquierda, 5, se cierra en hito Izquierda, 5, se cierra en hito En el hito, la siguiente Para Izquierda, 3, con derecha, 2, más Izquierda, 3 Con derecha, 2, más 2, más 40 Abajo Abrirse derecha, tope, más 50 Tope, más 50 Para izquierda, 5, más Larga, larga, se cierra en tercera señal Tercera señal Aquí Para derecha, 5, la siguiente Derecha, 5 Para abrirse derecha, 5 Derecha, tope Venga, derecha, tope Para abajo Derecha, 5, menos Con izquierda, tope Derecha, 5, menos Con izquierda, tope Izquierda, tope 50 Abajo, en puente Izquierda, 3 En puente, izquierda, 3 Para izquierda, nula 30 Para de nuevo, izquierda, nula 60 Nula, 60 Para derecha, 6, no cortar 100 6, no cortar 100 6, no cortar 100 Para derecha, 6, más 100 6, más 100 Y vamos frenando antes de hito Izquierda, 3 60 Para izquierda, 5, menos 40 5, menos 40 Para derecha, 2 Se cierra en segunda señal Sucia Sucia Para izquierda, tope Por dentro Tope por dentro Para izquierda, 2 Por dentro, salir bien Para derecha, 3 Tope 80 3, tope 80 Y abajo Derecha, 3 20 Seguido de izquierda, 3 Derecha, 3 20 Seguido de izquierda, 3 Se cierra en señal Vuelta 50 En puente derecha, 2 Sucia Cortando por dentro 2 Sucia, cortando por dentro Para abrirse Izquierda, 4 Tope, 150 Fondo, venga 4, tope 150 Vamos, fondo Y abajo, izquierda, 2 Abajo, izquierda, 2 Para derecha, nula 50 Arriba Para derecha, nula Muy seguido De derecha, 3 Se cierra en señal Sucia Derecha, 3 Se cierra en señal Sucia Con derecha, tope Derecha, tope Con izquierda, 3 Se cierra en segunda Señal, vuelta En segunda señal, vuelta 1, 2 Aquí Para izquierda, tope 50 Tope, 50 Para derecha, tope 50 Arriba, derecha, tope 50 Para de nuevo derecha, tope Derecha, tope Para izquierda, 5 Se cierra al final 150 Izquierda, 5 Se cierra al final 150 150 Y arriba, derecha 6, menos 100 Derecha, 6, menos 100 6, menos 100 Para rasante, por izquierda, tope Rasante, por izquierda, tope 100 Para rasante, por medio, tope Rasante, por medio, tope Y abrirse para el cruce, izquierda, 2 Para derecha, tope, trazando Para izquierda, tope 5, 26 ¿Y antes hicimos? Antes, 35 Hostia Hostia, bajas a 10 Vamos, y creo que son 2 segundos menos Porque mi reloj te da 2 más Porque ahí la salida te picaba en otro, creo Pero bueno, da igual Más o menos Hostia, hemos vuelo más que antes, eh Chau Qu'am Chau